Buenas tardes, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari y hoy hemos ido a Mercadona a comprar más que nada porque nos vamos a ir después del instituto y el colegio que ya hoy es el último día, por fin, y nos vamos a ir a la playa con unos amigos, en fin y hemos ido más que nada para comprar cosas para llevarnos y ya pues hemos comprado algunas cosas más el total han sido 101,51 bueno, pues mi marido me ha comido para desayunar este pan de semillas he cogido la bolsita esta con panecitos pequeños que es más cómodo para llevarnos los bocadillos digo, para almorzar nos llevamos dos cada uno y ya después para merendar me llevaré algunas y sueltos también ha cogido estas cinco bollitos dos bolsas de hielo un paquete de nueve latas de fanta de naranja cinco pimientos verdes tres tomates un café de estos fríos para ahora para desayunar no tengo ahí nada de congelados que así para algún día, ya digo, de desavío pues me viene muy bien así que he cogido anillas de estas a la romana nágue también he cogido pimiento congelado un paquete de batidos de fresa otro de chocolate y otro de biofrutas, que esto es para llevar para esta tarde un tubo de cebollas un saco de cinco kilos de patatas palomitas patatas de jamón dos tortillas de patatas que estas las he comprado para hacer los bocadillos para la playa he cogido también la salsa esta tica masala para probarla que dicen que está muy buena galletas de estas rellenas de chocolate queso rallado dos paquetes de jamón serrano una cuña de queso viejo tostado que el kilo está a 13,75 5,46 por aquí hay más congelado rabas palitos de queso gambas rebozadas y la fritura esta de pescado una bolsita de ajos pistachos pipas pipas galletas más galletas una espuma de aceite una cajita de atún en aceite de oliva dos latitas de melva en aceite de oliva y ya por último una cajita con 6 litros de cerveza y bueno esta ha sido la compra de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dale a me gusta si aún no lo has hecho suscríbete al canal dale a la campanita para no perderte ningún vídeo que es gratis y nada más muchísimas gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo no 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 no